Gracias Señor Yo necesito sentir tu presencia en mi vida Tu Santo Espíritu en mi Para mi es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré al enemigo Las fuerzas tú me darás Señor Y seré más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Hoy yo necesito de ti Señor Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Todo corazón Algún estado Quedado en mi vida